Música Tu gloria yo buscaré, con gloria le alabaré Porque yo tu gloria siento que invade todo mi ser ¡Uh! ¡Y hasta la sierra de Chihuahua! Música Gracial le doy al Señor, porque Él es mi Salvador El cielo bajó mi vida, con la gloria de su amor Música Mostrado yo en el altar, hice yo una decisión De darle la espalda del pecado, darle a Dios mi corazón Música Que no se ha guardado la tubona, compa la vida Música 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 Desde que Dios me salvó, para mí todo cambió Ya nada me está en paz, sino en la gloria de Dios Música Música Mostrado yo en el altar, hice yo una decisión De darle la espalda del pecado, darle a Dios mi corazón Música Música Pronto pasa el tiempo, si lo analizamos Cien años son pocos, pa' desperdiciarlos Cristo vino al mundo, y lo crucificamos Treinta y tres sus años, la historia cambiaron Música Vale más un día con Él, que mil en pecados Música Vives presumiendo, que tienes buen carro Que tienes dinero, el ojo se ha rodeado La verdad es otra, sin Dios a tu lado No eres más que un pobre, necio, desdichado Música Música Has ganado el mundo, pero tu alma has descuidado Música Música La oferta está puesta, y tú sigues dudando Mientras por la puerta, sigues disfrutando Música